¿Qué le preguntarías a un amigo, aquel con el quien compartiste los momentos más importantes de tu vida, aquel a quien le confiaste tus secretos, cuando, en el momento más difícil de tu vida, te niega, te abandona? El Evangelio nos habla del encuentro de Jesús resucitado con aquel Pedro que lo había negado tres veces. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro que cambiará la imagen que tiene Pedro de Jesús para siempre. Y no solamente cambiará esa imagen que tiene Pedro de Jesús, sino que también cambiará su vida para siempre. Y tal vez esa pregunta y ese pasaje del Evangelio te ayuden a vos y a mí a reconocer el verdadero rostro de Jesús y también a transformar nuestra vida. Soy el Padre Pablo y estás viendo la serie Lección Divina. Y hoy te quiero invitar a reflexionar el encuentro que tiene Jesús resucitado con Pedro a orillas del mar de Galilea. Comencemos. Luego de la muerte de Jesús, los discípulos quedan realmente devastados, desilusionados, desesperanzados. Nosotros esperábamos que fuese él quien liberase a Israel, decían los discípulos de Maús. Esperábamos, perdimos la esperanza. ¿Y qué hacen los discípulos? Y bueno, vuelven a sus acostumbrados deberes, a la pesca. Y mientras están pescando, se les aparece en la orilla Jesús resucitado. Los discípulos lo reconocen a Jesús. Van a la orilla y cuando llegan a la orilla, mirá con qué se encuentran. Con Jesús, dice el Evangelio de San Juan, unas brasas y sobre las brasas un pescado y pan. Y es curiosa la escena, porque se vuelve a repetir la misma escena en la cual Pedro, también una madrugada, como ese día, había negado a Jesús tres veces. Junto a un fuego, nos dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, encendieron fuego, se sentaron alrededor de él. ¡Hombre! Dijo Pedro, no sé lo que dices, cuando le preguntaron si él estaba con Jesús. Y esta fue la tercera vez que Pedro negó a Jesús y fue cuando cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. La misma escena tenemos ahora en el mar de Galilea. Jesús y Pedro cruzan la mirada. Una madrugada y entre medio un fuego. Evidentemente, Pedro estaba esperando la pregunta. Pedro, ¿por qué me traicionaste? Pedro, ¿por qué me dejaste? ¿No era acaso que ibas a dar la vida por mí? Y sin embargo, Jesús le hace esta pregunta. Primero le dice Simón, no le dice Pedro. Pedro, sino que Jesús habla con la persona frágil, con el pecador. Y la pregunta que le hace no es una pregunta para pasarle factura por aquello que él había hecho. Sino que la pregunta que le hace es, Pedro, ¿me amas? Pedro, yo te sigo amando. Una pregunta que Pedro jamás hubiese pensado que Jesús le pudiese haber hecho. Jesús le renueva a su amistad al amigo que lo había traicionado. Y en ese momento, Pedro descubre verdaderamente quién es Jesús. Es cierto que cuando Pedro dice, no lo conozco, en realidad no lo conocía. Pedro no conocía a Jesús todavía. Recién ahora, cuando Jesús se acerca para curarlo de la herida de la traición, porque si bien Jesús fue traicionado, el que más herido salió de esa traición fue Pedro, el traidor. Jesús ahora lo va a curar. Y lo cura preguntándole si realmente lo ama. Y Pedro en ese momento descubre un rostro nuevo de Cristo. Descubre un Dios que no es rencoroso, un Dios que no lleva a cuenta de nuestros pecados, un Dios que está preocupado por lo que nos pasa, por nuestros dolores, por nuestras desilusiones, por nuestras angustias, por nuestras heridas y que quiere curarnos. Un Dios que en el fondo tiene un corazón que se llama misericordia. Y para Pedro esto fue revolucionario. Para Pedro esto, descubrir la misericordia de Dios que lo cura en su traición al amigo que había traicionado, fue algo que lo cambió para siempre. Pedro ahora puede decir, sí Señor, ahora te conozco, sé quién sos. Y en la renovación de tu amor yo te ofrezco también el mío. Y será Pedro el que terminará dando la vida por Jesús. Jesús también sale a tu encuentro y a mi encuentro. Y no nos viene a pasar cuentas de las traiciones y de las muchas traiciones que nosotros le hemos hecho. Nos hace una sola pregunta. ¿Me amas? Pero no se lo pregunta a la persona virtuosa, perfecta. Se la pregunta al pecador. ¿Cuál es la imagen que tenés de Jesús? ¿Cuál es la imagen que tenés de Dios? ¿Reconoces en el corazón de Dios su misericordia y su amor? ¿Reconoces en sus llagas y en su costado traspasado su amor por vos y por mí? Y ante ese Dios que vino a perdonarnos, ante ese Dios que quiere hablar con el pecador, con la pecadora, también nos hace la misma pregunta. ¿Me amas? Ojalá que también vos como Pedro y yo también como Pedro podamos decirle al Señor, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Amén. Amén.